Juan Osorio se prepara para partir de este mundo y le deja instrucciones a su hijo Emilio. Fíjate lo que estoy haciendo, estoy delegando el proyecto profesional de mi hijo en tus manos, porque yo no puedo estar seguro si el día de mañana Dios no lo vea, no estoy. También a veces mucho mi padre, espero que me esté extrañando tantito, como yo le estoy extrañando mucho. Hay ciclos, hay un ciclo donde naces, pero hay un ciclo que se tiene que cerrar, es loco. El productor Juan Osorio compartió con los medios cómo está manejando el crecimiento de su hijo tanto en el ámbito personal como profesional. A pesar de revelar que siempre verá a Emilio como un niño, Juan Osorio reconoce la importancia de hablar sobre la eventualidad de perder a un ser querido, esto con el fin de comprender el momento presente. Asimismo, mencionó que, como padre, siempre tendrá la imagen de sus hijos siendo pequeños, aunque reconoce que las conversaciones han evolucionado con Emilio. Además confesó que habitualmente dialogan sobre el futuro, incluso reveló que en una conversación con el representante de Emilio, le confió la responsabilidad de su carrera profesional, consciente de que en el futuro podría no estar presente. Aunque confía en que esto no ocurra, está preparado para el día en que su hijo tenga que volar solo. Explicó a Emilio las realidades de la vida, aunque éste respondió con optimismo, destacando que tiene un futuro prometedor por delante. El exesposo de Niurka Marcos, padre del reconocido artista, subrayó que en esta vida no se puede garantizar el amanecer del día siguiente, ya que todo en la vida sigue un ciclo natural, y hay etapas que inevitablemente deben cerrarse. Juan Osorio afirmó que, a pesar de no temer a lo inevitable, dado que nadie sabe cuándo llegará el fin de su ciclo, es importante tener en cuenta esta realidad. Expresó claramente que nada le complacería más que contar con la eternidad y compartir cada momento con la mujer que comparte su vida en la actualidad, siendo ella su compañera ideal para estar a su lado siempre. Sin embargo, reconoce plenamente que la notoria diferencia de edad entre ambos, marca una disparidad considerable en cuanto al tiempo que les resta en este mundo. En lo que respecta a su percepción de su hijo tras su participación en el reality show, ganado por Wendy Guevara, el productor de Televisa confesó que ha observado un notable crecimiento y desarrollo en su hijo, y afirmó que al llegar al final del camino, se siente listo para respaldarlo como el halcón, y siempre estará ahí para observarlo con gran orgullo. También compartió las palabras que intercambió con su hijo al salir de este exitoso reality show, destacando que Estás lo conmovieron profundamente y lo llevaron a derramar lágrimas, como si hubiera vivido un momento de gran emoción. Emilio, quitándose el micrófono, agradeció únicamente a su padre por la experiencia que le proporcionó, por ayudarlo a crecer y a convertirse en un hombre. A raíz de lo que Juan Osorio compartió en la entrevista, algunas personas han comenzado a especular que, debido a su edad, podría estar sintiendo algunos achaques y que por esta razón ha tenido conversaciones con Emilio sobre la eventualidad de perder la vida y lo que sucede después, y que su hijo debe estar preparado para volar solo. No obstante, hasta el momento, sabemos que Juan Osorio goza de buena salud y aunque ha tenido algunos desafíos en su vida, todo ha mejorado. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.